Es que hay mucha gente de aquí que no sabe cómo va Twitch, entonces un poquito de explicación, eh, no viene mal. Que yo tampoco sé mucho, también te digo, eh. Yo hasta hace poco no sabía lo que eran los bits, creía que era lo del McDonald's, o sea, fíjate. Joder, los McBites, los que me he comido yo antes. Bueno, voy a decir lo que ha hecho después el Ruby, por ejemplo. Bueno, si ya se me imaginaron. Calla de. Calla de. Calla de. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos. Y por el culotera. Eh. Alguien le están partiendo un poco, lo vienen siendo los cinco. Bueno, algo. Yo tengo gente por aquí, por la izquierda, eh. ¿Eso es a ti, muerto? Sí, te he matado. Va, yo tengo gente por aquí, eh. Voy contigo, eh. Un segundo. Tío, balitas. Esto me ha dado una aquí. Voy contigo ya, eh. Me cago en tu puta madre, me vas a quitar a mi la kill, desgraciado. Ven aquí. Está ahí, está ahí dentro, eh. Me vas a quitar a mi la kill, desgraciado. ¡Ala, al carrer. ¡Ala, al carrer! Que me ha quitado la kill, el desgraciado. ¿Has hecho una robadinha? Sí. Están poniendo al lilo, eh. Lo que me ha hecho. Tú no tengo chila, tú Ahí tienes una del dos ¿Dónde estás, Rubi? Yo estoy aquí buscando a la peña esta Mira, por aquí atrás hay uno Muerto Pero quedan más, ¿eh? Sí, sí Muerto del todo Muerto matado Me curo, tú El otro desgracia que me ha quitado la kill Si no tendría ya cuatro kills ¿Verdad, el verde cómo vas? Del 5 tengo 40 a 190 Mira, este está apuntando al suelo, míralo Sí Mira, mira ese tú Están bloqueados los cuerpos, tío Mira la hostia, ¿eh? Hostia, es el R ¿Qué te has dejado? Pilla, pilla, yo no quiero Debo car Pilla, pilla, chanta Y sale con el 3 Está mejor que el suelo Casco del 3 Menudo pringui Escucha, deja lo que te voy a decir ¿Vale? Te relajas, papito Te relajas, papito Por mí o menos ¿Alguna otra mira tú, Monstri? Vamos, huevo No tengo nada O sea, no tengo nada Yo miría, ¿eh? La verdad O sea, solo tengo por 8 Y por 6 Que es la SLR Déjame esa por 8, tú Ahí, toma Vale, pues nos vamos otra vez Déjame pillar el kit ese del fondo Anda, mira, aquí hay otro Pillo este del fondo La ampuñetuga también Vale, comemos Debo 360 Le compensador Ala, al carrer Vámonos, te quito Es una compensadora, quito Ah, que ya tiene No, no tengo Pilla He pillado una ampuñadura, creo O sea, hay mucho compensador Se me fue un poco dado ya Ala, pues vámonos tú ¿Dónde vamos? Tú de carrer Déjame tirarme una bebida, tú Oye, mamá huevo ¿Vos qué querés? ¿Querés ir al drogo, qué? Eh, viene el drogo para acá, eh A lo mejor no lo tiran todos los geleros, eh Tíralo, hombre Pucha, drop, me cago en tu prima Lo quieres tirar Tío, cuando Lo quieres tirar Cuando el río suena, agua lleva, eh Pues me da a mí que el drop suena Pero poco drop lleva Eh, por aquí hay más gente, eh ¿Cómo? Si hay bombas hay gente, tú 100% confirmado, ya te lo digo, eh ¿Pero de dónde se ha caído la teoría de las bombas? Pues Fíjate, tú Tú vete cada vez que hay bombas al sitio ese Vas a encontrar gente 100% Bueno, yo he hecho la prueba, eh Me he metido en replays y demás Y es cierto ¿Sí? Sí Dice la gente Vamos, dice Bluehole Que es Aleatorio Pero es mentira O sea, siempre que hay bombas, tío Hay Hay gentuza, tío Si te quieres meter dentro de las bombas No, no Vamos por ahí Yo no te lo voy a impedir Vamos a ver qué pasa Hola, hola Yo aquí veo poca gente, eh Las cosas como son Están por aquí, tío Hostia Hola Hola Adiós Que creo que va a sacar el pico, tú Del Fortnite, tú Y me he tumbado ¿Qué dices? Sí, lo tengo puesto ahí donde me tumbo Oye El pico del Fortnite El Fortnite ha hecho mucho daño a esta sociedad Masiado Eh, ni una mira corta, tío Aquí, aquí Vente, vente, vente Vente, vente Aquí ¿Hay gente o...? Ah, mío, un apunto rojo Pues rica, eh Uy, allá Juevión Uh, qué bien, eh Mexivo Q Mexivo Q, mexí ¿Dónde vemos, tío? Al Boy Camp este Otra vez ahí A pegarnos de tiro Al Boy Camp este Pues vamos para allá Uy, que se me ha quedado el muñeco pillado Muñeco Oh, un amotito de dos, eh Como nos gusta ir abrazaditos Con el culito apretadito ¿Apretadito? ¿A ti te gustan los niñitos? A mí me gustaría encontrar gente Y hacerle un chocodero Hostia, eso ha quedado muy feo, eh Un chocodero O el lordo Porque vamos La chocodera Un chocodero, dice Jajajaja O sea, el chocodero me ha gustado Ojo Qué gentuza aquí, eh Jiji, el chocodero ¿Dónde están? ¿Les ves? No, no No He bajado aquí un poco ¿Entramos a la aventura? Ni de coña Yo no he entrado Yo no he entrado tampoco Vamos a hacerla rodeada, mojita Míralo, veo Veo gente en 265, eh Ahí al fondo A ver si se paran Adiós, fallo tú Jaja ¿Y el otro dónde está, tío? No sé, pero ahí hay uno en un árbol Y me asoma ahora ¿Qué timing es este, tú? Lleva una ¿Otra tuya? ¿O puedo dar yo? Otro cercano aquí Me tumba Le he tirado, le he tirado El compañero va Cómele, cómele, cómele Ah, no, que está en la miseria Me tengo que curar, me tengo que curar Estoy en la completa miseria Bueno, voy contigo Voy derecha, eh Puto mal ¿What? ¿Dónde la has tumbado? Está aquí en el árbol Está en este árbol, eh Está aquí delante de la piedra el pavo, eh ¿En qué piedra? Muerto Buenísimo AVM Headshot A tu casa, tontito Fuere Me ha calentado a mí el hocico, eh Fuerita de acá, puto Y había gente dentro del bootcamp Este disparando, eh Muévete un poco Porque no sé si he visto un tío Ahí detrás, tú y yo ¿Cómo? Coche ¿Qué es eso, tío? Yo me iba para la zona, tú ¿Tienes boosters? Eh, boosters tengo dos, dos y una jeringuilla Están pegando, eh A ver, yo tengo tres Vamos, vamos, vamos Aquí arriba no sé yo si tendré a alguien, eh Si me esperas un pelín Ah, tengo miedo, eh ¿Eh? ¿Eso dónde ha sido? Ha sido algo muy cerca, eh Por la derecha Ha sido por el bootcamp, este Pues tienen que salir, eh, Rubi Yes A ver si no salen salir, tú Pero yo no veo a nadie, tío Cubre tú el bootcamp, ¿vale? Mira ya la espalda Yo aquí no veo Pero vamos, ni a Perry ¿Hay nadie ahí? No, no va a pillar la zona Vamos, vamos por delante Yo aquí tampoco veo a nadie ¿Lo damos izquierda? Mismo ¿Pero es que tenemos esta escala de aquí? El blanco supremo Supremo Está jugando en NA, ¿sabes? Ese tío Que eres español al 100%, eh Va a jugar una por fuera aquí Vale, otro pasa lejos, eh Claro que va a cerrar en Burundi, eh Yo me iba por aquí para la derecha Algo, al borde de la zona Sí, con todas las escala de estas Seguía el borde un poco Porque por aquí tiene que haber alguien 100%, tío Se estaban disparando por ahí antes Por esta zona O tienen que salir los del bootcamp, ¿sabes? Claro, claro Es lo que te decía yo Esperarle, ¿sabes? Nos ha cerrado en corcos Eh, coche, coche, coche Callate No ¿O sí? Sí, sí Por aquí viene, eh Vete ahí, vete ahí Vete por allá A mí que no sale, eh Te veo, eh Te veo Tírales, tírales Va, eh Va por todo el medio No, viene por aquí, tío Hijo de puta No me jodas, tío Madre mía La que se han llevado, por favor Oh, se han desmayado Se les ha caído Uy, tío, yo no escuchaba Que pensaba que iba a ir por la carretera de adelante ¿Sabes? Sí, yo, tío Una por seis Cuidado el coche, eh I'm made from the bar What you thinking of me Galgo A pie del lumete Oh, oh, oh Como ha vuelo todo Oh, mi el cargador Vámonos de aquí Que nos van a meter un mocha Hostia, nos tenemos que ir ya, eh Coche, coche, coche ¿Piamos el coche? Sí, sí, sí Su coche Su Dacia El rafagote Su re... ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que voy por debajo del coche En mi cámara ¿En serio? Hola, ¿y yo, hijo? Está el cadáver, tío Tú, 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 tú Está el fucking cadáver No te muevas del coche tanto tú Porque me estás haciendo unos vaivenes de la virgen, eh Que no, que yo no soy Que es el cadáver ¿Qué dices? Ahora, ya se ha pirado el cadáver Había un cadáver ahí Que me hacía que se me buguease la cámara Paro por aquí, derecha, eh Entro, entro más Eddie Murphy está por ahí ¿Estás muerto? ¡Eddie Murphy ha caído, loco! ¡Madre mía, Eddie Murphy! ¡Han matado a Eddie Murphy! ¿Estás muerto? ¡Han matado a Eddie Murphy! Tío, Jesús Lover, chaval Vaya nombre Vaya, vaya Latin Lover, hijo Jesús Lover, vaya nombre Rueda, rueda, rueda Me tomo otra vez tú con el pico del Fortnite ¿Me caen, jueen? ¿Pero qué dices, tío? Fíjate A ver Cuidado, eh Mil ojos, tú Hostia, puta ¿Dónde? En un árbol, tú Alante, en un arbusto Está en un arbusto, 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 arbusto Yo estoy aquí cubierto, ¿eh? Bueno, ya que estoy aquí cubierto, ¿eh? Si puedes rushear aquí a la piedra A ver, tío Pobrecito, oye ¿Qué le ha pasado a ese, tío? ¿Me ha caído o algo? De mi cámara se ha llevado una hostia en la cabeza Tío, ha sido decirlo y me puto revientan Mi espalda, ¿eh? Cúrate Bueno, iba a decir Quiero un casco de eso Pero como que... El buggy está por ahí, ¿eh? Lo veo y viene por acá ¿Sí o qué? ¿Va por la derecha? No, se va por la derecha Nada, se pira Las ratas estas de cloaca Ahí en el arbusto ¡Oh, tú, 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 tú! Vas para allá Ojo a la zoning, ¿eh? ¿Está muerto? Acaba de estar muerto ¿Qué? Están por ahí arriba, ¿eh? En la montaña esta ¿No disparan o balas perdidas? No, no, no Son balas perdidas Vente Vamos a matar a estos rápido Y nos piramos Pues están ahí arriba Son muy suculentos Me están llamando mucho ¿Están ahí arriba? ¡Hay arribota, papu! 47 segundos, ¿eh? Mostre Sí, bueno Pero la zona aquí Se llega fast Too fast, too furious Do you know what I mean, papu Estás solo, ¿eh? Lo tengo de espaldas Dale, si puedes Ahí, buenísima Lo he rematado Pero hay otro, ¿eh? En la piedra Ah, en la piedra Si le doy yo la cabeza En mi cámara, tío Hostia ¿Estás al cubierto? Sí En el árbol Lo que te asoma El... Notas Va a tirar una piña Yo estoy mortísimo Yo estoy mortísimo Vaya puta tela, tío Me tiene que pegar esa mocha Cuando en mi cámara Ha salido sangre Que yo le he dado En la cabeza, tío Pero no se ha querido Caer al suelo Lo veo Este tío Le mato por mis huevos Hola Voy a carrer Joputa A ver, tú una jeringuilla Qué triste estoy Qué triste Qué triste Qué triste Qué cabrón, ¿eh? Es que lo estaba viendo Apuntarte tú A mí no me lo ha metido De milagro Si ves a alguien He hecho un cable Al galgo Este, tú El galgo Es Una fiera En este juego ¿Eh? Yo creo ¿Tú crees que si te dejaba De revivir? Si no te dejaba De revivir No se iba a matar Yo creo Que me iba a remeter Un rafagote De la virgen Por eso lo he hecho ¿Eh? No, 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 no Por aquí Por aquí, gente Me da miedo Estas casas, tío ¿Quién me habla, tío? Están acribillando El steam, tío Tengo un calor, tío Estás tuya Galgo Voy a intentarlo Acuérdate que Cuatro ojos Ven más que dos Y aquí estoy viendo a uno Hijo de Olo, olo, olo Olo Puta En el puto arbusto Olo, chaval O sea, ha tenido los cojones De dispararte del arbusto Y seguir ahí metido De rato Pero la peña Está fatal ¿O qué, tío? Está el compañero, tío ¿Viste al compañero, tío? ¿Te ves, tú? ¿El qué? ¿Gompi? No, tío Hijo de puta De atrás Mira, la roca Toma Es el del equipo encima Ala, venga Tanto la vez atrás, eh Cuidado No sé si estaba en la misma roca Que el castumba ¿Qué roca era esa, no? La del fondo, aquella La siguiente, esta La derecha ¿Esta? Sí, la No, la que está pegada en zona Al fondo Esa verde Tengo que ir a zona Joder Esto ya, eh ¿Cuántos muertos hay aquí, tú? No sé dónde ponerme Aquí me van a ultra Reventar los de arriba Tío ¿Dónde está? Estás acojonado, ¿eh? Sí, macho. Es que no sé dónde están, tío. Están por mi izquierda. Me pillan seguro, ¿sabes? ¡Hostias! Ahí está. Cómo lo sabía. ¿Dónde estaba, tío? Ha pegado dos taps el cabrón. Diez kills llevaba, tío. Sabía yo... A ver qué me ha matado. Ha visto del... Qué putada. Me han subido por la derecha. Pero te me he quedado quieto, ¿eh? Chacalgo, ¿podés mirar el esquipo? ¿Eh? ¿Podés mirar el esquipo? Pues... Madre mía, tío. ¿Qué es lo que se ha tirado ahí, eh? Vale, vale. ¿Seis o nueve? Como quieras, me es igual. Y si la subimos... Sinceramente, porque nos vamos a ir a la hora que nos vayamos, yo daría a las nueve. Vale, vale. Porque nos iremos tarde. Hemos ganado una solo, ¿no? O dos. Sí, hemos ganado una. Esta te ha trajeado tú cerca. Pero hay que ganar más, Galgo. No nos conformamos con una victoria. Esta no es el subirla, eh. También te lo digo. Ah, como veas. Con diez kills. Yo subiré la otra, nada más. Bueno, vamos a ir a la hora que nos vayamos.